Ahora es momento de despedirnos, le agradecemos muchísimo a Bernardo Balag, el que ha aceptado una invitación, nos hemos sentido muy cómodos, hemos estado muy a gusto, ustedes han sido un público muy respetuoso, muy cálido, les agradecemos muchísimo que hayan venido. Hay música puesta, ¿no? ¿La podemos sacar? Sí, había. ¿La estoy escuchando? Sí, es un celular. ¿Es un celular? Es un laúd. ¿O es un laúd? No, no, era un celular. Bueno, estaba diciendo, ¿qué estaba diciendo? A mí me pababa la celular. Sí, bueno, eso ya no se... Lo digo siempre, no se lo tomen. No, en serio, han sido muy juiciosos, ¿eh? Mi vieja decía, ¿qué es esa palabra? Mamá, mamá era dentro del río, ¿no? Era dentro del río, esa palabra me quedó para siempre. Cuando alguien era muy tranquilo, me decía, ¡ay, qué juicioso que se ha hecho! Bueno, ha sido muy juicioso, muy cariñoso realmente, se los agradezco. Y nos vamos a despedir. Un aplauso para Pablo Carmona, por favor. Un aplauso para Pablo Carmona, por favor. Bueno, pero no importa, pero vos dejá. Yo cuando digo algo, vos seguí la comienzo. A partir de hoy murió un campo de concentración y no quiero ir un solo clic más. Basta, ya no sigamos más con este tema. A ver si lo hacemos aparecer en Bariloche a Cosme. ¿No? ¿No? ¿Ves? Como Mengele y todo eso. ¡No, no! ¡Por eso! ¡Se escapó! ¡Por eso! ¡Se escapó! ¡Anda a saber dónde está! Bueno, entonces, nos vamos a despedir, agradeciendo a esta persona. Y nos vamos a despedir a que nos vamos a tocar un blues de Monk. ¿Strand and Chaser? Sí, sí. Bien, Strand and Chaser. Con esto despedimos a Gustavo Baraj con un gran aplauso. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.